esto es un desastre es muy malamente pero un gallego diría que esto no es lluvia no que sería que es un poco sería agua tristura oye estoy viendo en la cámara porque esta sony tiene una cámara y yo que estoy como muy quemado y es una farola que tengo aquí así es una farola apagada que de chupa la luz y a mí y a mí me chupa el blanco esto es porque esta sony es muy buena muy buena muy buenamente entonces yo venía pensando hoy en grabarte para un vídeo que estoy haciendo el de y he pensado no voy a grabar porque vendrá en sándalidad subas guapo y comenzando esa conciencia y de espera voy todo rechulón no vas bien vas bien pero tú vas mejor porque llevas tu camisa yo vengo muy de otoño y no no pero sabes qué pasa que me he comprado ya me compré ropa para visto lo he visto muy bien ya tienes como un problema y es que a veces pues me apetece mucho comprar ropa pero digo no porque está mal sabes ahí está mal está mal cosa el problema de la pobre pobreza en el mundo tampoco es que tú compres ropa los hacen en barcos hay que en aguas ilegales eso es verdad entonces digo no compren no compréis ropa y desnudos por la calle desnudados todos entonces pensaba que sobre todo vosotros que que hay que comprarse ropa con excusa entonces digo posible visto lo visto me compro una de tres me compro lo más chungo que veo en la tienda no le quito la etiqueta me lo pongo visto lo visto con la etiqueta puerta que pica un poco y la devuelvo me parece muy bien esto ya lo había hecho en una gira o sea no es la primera vez y su madre le decía carlos carlos no lo hagas es verdad bueno oye pero déjame decir primero de todo que este viernes hay visto lo visto de nuevo que va a estar carlos sanders que va a estar miguel lago del club que me compré ropa pero que no voy a saber que viene raúl escolano que vienen los planetas simpro es que vamos a tener sí 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 álvaro carmona sabes quién es eso vamos a tener una cosa muy chula de álvaro carmona y ya lo verás ya lo verás insí tú no me odies ahora pero es que no estoy tan bueno sí es muy heavy pep plaza del cracovia pulón y etcétera todo esto hay un problema que es que este viernes es el segundo evento donde vamos a grabar el programa de martes miércoles y jueves esto es el viernes a las 11 de la noche en el once y media en el teatro condado de barcelona para 700 personas estos vídeos no son durante 20 segundos pero que es que no me deja de entonces pasa una cosa que es que la cosa que pasa es la siguiente que había 700 plazos pero ya sólo quedan 600 porque la gente ha hecho requetre y han comprado así que aquí abajo ya sólo quedan 600 ahí no han comprado ya 600 y sólo quedan 100 entonces es muy sencillo tendréis que entrar en el enlace de aquí abajo para comprar las entradas para este viernes hay cervecita gratis hay poder a tres euros tres euros tres nebros tres euros tres ríos euros tienes ahí entonces carlos aires raúl es con la planeta y venga monjas una cosa muy chula de álvaro carmón el carmón a carmón y no digo nada porque luego que los youtube estudios me dicen que te interrumpo sabes los youtube y aquí estoy aquí perdón de dientes va no habla habla entonces si por lo que fuera entráis clicáis al enlace ya está todo vendido pensad que también está ya el evento de la semana siguiente antes de que vuelen en esta no está yo no lo he visto un que sí entero claro a la última 100 entradas para ver el programa de este viernes será a las 11 y media de la noche en el teatro condal con este señor que ahora hacen los de mandela no no esto no es de sornos esto es de esto es de místicos últimas entradas nos vemos en visto lo visto esperemos que a peplaza y más cosas monólogos escolan escolan risas escolan partida de objeto y toda la cosa así que tengo que llegar aquí a ti no estás haciendo dormido